A ver, a ver. Abandona el taller, 53%, merece otra oportunidad el 47%. Tenemos por ahora dos votos negativos. Vamos a ver, ¿qué dice Benito? Bueno, Luis, difícil hoy. Difícil porque no te noté tan seguro a la hora de explicarlo, a la hora de ya te vi complicado, que no habías elegido bien el género, o que eso es algo que tenés que tratar de trabajar. Yo veo algo ahí que puede ser un vestido interesante. Me parece que le falta mucho trabajo. Me gusta cómo combinaste los géneros. Me gusta que usaste el papel. Me gusta que te vi en la máquina un montón cuando la gente trabajó sobre el maniquí. Y viendo un poco tu otro trabajo, yo quiero darte otra oportunidad. Gracias, Benito. Ahí raspando, Benito, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto te importa quedarte en el taller? Y un montón. Primero porque... No, no. No, decímelo. Así con lo que sientas. Necesito que me lo expreses. Que para vos es importante de verdad. Mucho. Mucho significa, se combinan... Pongo tu voz, vos ayúdame. Mucho, mucho. Primero que... Se combinan tus sueños, tus esperanzas. En Venezuela mi familia está... ...recolgada. No, no quiero. Ahorita, ahorita. Te doy el tiempo, tranquilo. No, te decía que ellos están recolgados de este... No, no puedo. No, que... ¿Qué significa para vos estar recolgado? Porque viste que a veces las palabras cambian. Que están enganchados. Con tus sueños. Entusiasmados. Que apuestan a mí. Que apuestan a vos. Y vos, más allá de... Sabemos la situación que estás pasando desde ya. Y para vos también. Sí. Es muy importante que puedas cumplir. Vos me dijiste que tenés estudios en diseños gráficos. Sí, yo soy diseñador gráfico. Grabada en Galiutirla. Pero... ¿Y qué pasa con el diseño? No, yo lo desempeño freelance. Pero mi trabajo que más me da es un trabajo de oficio. Y que ya no quiero seguir haciendo. Entonces, por eso, siento que esta puede ser una salida. Puede ser una salida. Claramente, para mí y para mi familia. Bien. Hasta ahora tenemos... Ay, qué difícil. No, pero lo que le di fue porque lo siento. Cero quiero que se den guiar por eso. O sea, lo di es porque lo siento. Y nada. Bueno. Vamos a ver cómo sigue el público. Dijo que no. Obviamente por el diseño, sin duda, por lo que hiciste. ¿Vos estás contento con lo que hiciste? Y la idea me gusta. Pero como está terminado, no. Cero. Primero, las telas tenían que estar bien cuadradas. Todos los fruncidos tendrían que estar. La tela tenía que estar bien escalada. Que tuviera una especie de corteada para que al coserlo... Bien trabajada. Sí, creo que fue un poco ambicioso para los 20 minutos. ¿Ese sería tu error? ¿Que fuiste un poquito ambicioso? Sí, no la pensé. Al momento de que agarré las telas se me vino así... Los géneros, las telas, me dio como a eso. Y nada, no la pensé. No me detuve un segundo a pensar. ¿Me dará tiempo de completar esto en los 20 minutos? Bueno, vamos a ver qué dice Matilda. Luis. No sé, pero la gente sabe que a mí me duele mucho lo que pasa en Venezuela. Mucho, muchísimo. Pero yo no puedo pensar en eso cuando tengo que calificarte. No puedo, lamentablemente no puedo. Entiendo. Tengo que ser lo más justa posible. Claro. Y realmente lo que veo ahí... Te pido, por favor, si podés traer el diseño un poco más adelante... Porque lo estás tapando con tu cuerpo. Ah, perdón. Necesitamos verlo. Ahí está. Y es que... Intenté ponerle algo y decir que bueno, podría parecer algo de los años 80. Pero lo que estoy viendo es cualquier cosa. Y por otro lado, ¿quisiste hacer una flor? Sí. Bueno, ¿qué hizo José? No, pero yo la quería hacer distinta. Una flor otra vez. Es la segunda vez que yo veo... No lo voy a detallar. Que yo veo que hay algo parecido en el diseño de otra persona. Y oh, casualidad, es la misma persona. Yo tengo que evaluarte. Si yo pensara en el sentimiento que le pongo a cada uno, si cada uno se me pone a llorar y me dice cuál es su situación. Y mucho más la tuya que realmente me pega. Pero no puedo. Claro. Realmente no me gusta. No me gusta lo que veo. Elegiste muy bien las telas. La combinación es fantástica. Pero lo que se ve es un desastre, Luis. Es un desastre. Para mí abandona el taller. Lo siento. No, no te preocupes. Fabián. No sé qué... Estoy sin palabras, la verdad. Me gusta la combinación de colores. Cómo combinaste los dos géneros, la raya, la flor. Tu idea... Igual me parece moderno, de todas maneras, sin terminar todo. Te doy un consejo. Nunca te tires abajo antes de mostrar un trabajo. Porque ya uno lo mira con otra predisposición. Acá tenemos un participante de la temporada pasada que con la lengua ganaba puntos. ¿Entendés? Y me parece que eso es fundamental a la hora de plantarte ahí. Porque si ya yo lo veo, vos empezás, no, porque no me gusta, no me gusta, no me gusta y a mí tampoco me va a gustar. ¿Entendés? Entonces, a defenderlo igual con lo mejor que puedas. Yo creo que está bien la intención. Me gusta la combinación. Me parece un poco moderno. Te voy a dar una oportunidad solamente por... No sé, algo me generó el diseño como para decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? O sea, yo digo que merece otra oportunidad. ¿Vos decís que sí? Sí. Perfecto. Vamos, vamos. Atención con esos consejos. Tenemos dos positivos, tres negativos. Van a definir nuestros diseñadores. Entonces, Luis... Entonces, Luis...